Llegó la hora de iniciar a moverse y ponerse en forma. Por eso Diyunza te trae la gran liquidación en todo deportes. Con un 50% de descuento en miles de artículos deportivos de todas las marcas. Haz tus rutinas, corre, patea, salta, haz lo que quieras, pero arranca ya y muévete. Ven por tu 50% de descuento en todo deportes. Aprovecha también a hacer tus compras en cuotas con Credi Diyunza para que empieces a entrenar ahora mismo. Diyunza, solo marcas campeonas. ¡Gracias!